Una delegación china ha viajado desde Yejian hasta el municipio de Alcalá de Henares, perteneciente a la región autónoma de Madrid, para conocer de primera mano el sistema de educación deportiva implantado en escuelas y centros deportivos. El pasado martes 14 de noviembre, una delegación china compuesta por cuatro miembros se reunió con miembros de la Junta General de Deporte de la localidad de Alcalá de Henares. Hemos conversado con ellos para conocer los objetivos y principales temas de esta reunión. El objetivo principal sería conocer el sistema de educación deportiva de España comparado con China. Estamos encantados de recibir a la delegación china y que se hayan interesado por nuestro modelo de gestión del deporte escolar municipal. Es una de las ciudades más desarrolladas económicamente del centro de China. Hemos elegido Alcalá porque tiene un sistema de instalación público. Esto es lo más importante. Le han prestado atención desde nuestro organismo superior y nos ha mandado nuestro director general para investigar concretamente la gestión en este municipio. Durante las dos horas que duró la reunión, la Coordinación General de Deporte ha puesto a disposición de la delegación china sus conocimientos en gestión deportiva, mostrándole las pautas llevadas a cabo durante años en este terreno. Lo que desde Alcalá de Henares se hace desde hace muchísimos años es una labor social, deportiva, de formación y educación con todos los niños en edad escolar, fundamentalmente desde primaria y secundaria. Y lo que hacemos es diferentes programas para adaptar esas actividades a las necesidades de esa población. Y hasta ahora, bueno, pues los resultados han sido muy positivos y espero que nos hayan elegido por eso. No sé si exactamente la idea que tienen ellos en China es copiar nuestro modo de gestión. Lo que sí están es muy interesados de cómo nos ha funcionado y si eso lo podrían trasladar a determinadas zonas de municipios de allí de China. Debido a la gran población china, de momento es difícil implementar un sistema deportivo público abierto para todo el mundo. Pero la delegación del país asiático subrayó su interés en este sector y la importancia que el deporte ha tenido siempre en China. Cada vez es más importante la parte de educación deportiva. En China el deporte dentro del sistema de educación siempre ha tenido atención, sobre todo a partir de que el presidente Xi Jinping ha promocionado un proyecto que se llama Salud China. Sobre todo en el sector del fútbol, desde municipios hasta ciudades y provincias estamos adquiriendo mucha experiencia desde fuera hacia adentro para así impulsar más este sector. Interesados por la gestión deportiva y dada la importancia que el país asiático concede al deporte, esta delegación china se ha reunido en Alcalá de Henares con el fin de conocer un poco más el sistema deportivo implantado en España. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.